Hoy estamos presentando a ustedes, lo acaban de observar, un actor criminal, Cristian Andrés Cardona Ortiz, alias en el mundo criminal conocido con el alias de Brian, de 27 años de edad. Este delincuente el día viernes después de herir a dos adolescentes, uno con arma de fuego y el otro con un cachazo a la altura de la cabeza y en una persecución por parte de nuestras unidades del Grupo Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo, lo que conocemos nosotros como Unipol, el grupo que nos viene apoyando desde el año pasado, logramos la captura de este actor criminal. Fue presentado ante la autoridad competente por los delitos de homicidio en grado de tentativa y por el delito de fuga de presos. Este delincuente tenía detención domiciliaria, pues obviamente se encontraba fuera de su lugar de detención.